Ya estamos en comunicación con nuestro corresponsal, Jorge Carrillo. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas días. Nos indicamos en la comunidad locura de San Andrés, aquí a orillas del río de Momón, que es una prudente río Nanay. Hemos llegado hace unos minutos y hemos podido ver el panorama aquí en la comunidad para ver cómo han recibido los integrantes de la comunidad locura estos calificativos que son piojosos y también esta relación amoría que había tenido a mí y rico con la modelo tanza amarela. Ya se retiraron los chilenos a las seis de la mañana. Les llegaron información que iban a ser retirados por las autoridades de Iquitos por estos calificativos. Estamos con Walter Suárez, quien ha suscrito el contrato con Chilevisión, es integrante de la comunidad mora, para que nos expliquen un poco qué es lo que ha ocurrido, cómo han tomado este calificativo de piojosos y esta relación amoría que ha tenido unos seis integrantes con una morida chilena. Walter, ¿cómo han tomado este calificativo de piojosos? Bueno, amigo, nosotros nos lo hemos tomado este como una risa, ¿no? Que cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas puede tener piojosos. En este caso, nosotros nos reímos, ¿no? Que hasta yo mismo, tú, pueden tener piojosos, eso no nos afecta a nosotros, que nos diga piojosos. Ahora, decirle a la gente que habló de esto, que vengan a ellos, vengan a vivir con nosotros, así como lo está haciendo el chileno, que vengan a vivir ellos, que comprueben y vengan a vivir con nuestras vidas de nosotros. Ahora, esta relación que tenía Baroldo Mirico con esta mujer de Tanza Varela, ¿ustedes han visto algo extraño aquí durante el tiempo en que se hizo el tocho aquí en la comunidad mora? Bueno, bueno, esta chica creo que era una chica media, media loquita, ¿no? Que se iba de persona en persona, y en lo que cayó fue a Arolo, también por ser un muchacho y también medio intranquilo, medio volado de la cabeza. Cayó este y pues le hacía andar en la selva poquito, ¿no? Pero tenía un perímetro para salir. Pero más adelante no podemos conocer más de él. Ahora, ¿ustedes qué han recibido a cambio de que los de Chilevisión, la productora de este tocho que Amazonas, famosos perdidos en la selva, estuvieran aquí? ¿Les han entregado dinero? ¿Les han entregado alimentos? ¿Qué han recibido a cambio? Claro, todos recibíamos alimentos, recibíamos un pago, recibíamos medicina, hasta doctores nos traían para nosotros poder atendernos cuando estábamos nosotros enfermos acá. Ahora, ¿a ustedes les han molestado que se digan piojosos? Bueno, amigo, en la realidad piojosos. Hasta a ti yo te puedo decir piojosos, es una palabra común que se utiliza aquí en la Amazonía. No sé si tienes alguna consulta, Raquel, de los estudios ahí en Lima. Sí, bueno, obviamente que aquí sí nos indignamos, sí nos indignamos porque la comunidad Bora, los integrantes de la comunidad Bora, sabemos que son personas muy buenas, muy hospitalarias, y ellos pues de buena fuerza recibieron a estos extranjeros, a estos chilenos, y ¿qué les dijeron? Queremos saber si les habían propuesto hacer un show, si sabían que iban a utilizar estos calificativos, o si sabían que se iban a burlar de ellos. Bueno, señorita, no, nosotros hicimos un contrato solamente para que ellos vayan a un concurso de esto, hacer su concurso con ellos, y nosotros también integramos un poco a su concurso de ellos, y en que nosotros les ganamos cuatro veces a ellos y ellas solamente una vez. Y pues solamente en ese consistía el juego, en esta afirmación que estamos haciendo nosotros. Ahora, usted, señor, lo ve como un juego, lo cierto es de que el presidente regional, el señor Iván Vázquez, ha pedido que se vayan de Iquitos, que no vuelvan más porque los han ofendido. ¿Ustedes se enteraron de eso? Ya, sí, yo he escuchado lo que habló Iván Vázquez también, pero mira, señorita, la verdad, yo, en la mañana no era para que salgan los chilenos, los chilenos era para que salgan a las seis de la tarde, después de hacer un banquete, una comida con nosotros. Y en este caso, pues si el señor presidente hizo esto, no para que salieran, porque van a venir policías a sacarle. Bueno, ahora, ellos nos han dejado sin pago, pues entonces que el gobierno regional nos pague los 20 mil soles, que nos faltaba pagar a nosotros una semana, que nos pague el señor Iván Vázquez, y pues los chilenos pueden irse. O si no, que dejan que los chilenos vengan hoy día, y por la tarde para que se retira de sí, que arregle el pago con nosotros todavía. Ah, señor Flores, entonces, a ver, si le entendí bien, era un trato ustedes que tenían con los periodistas chilenos, o sea, a ustedes les iban a pagar una cantidad de dinero por participar en el programa. No, o sea, yo cobré ese por semana, semanal nos pagaba ellos. Cada semana nos pagaba esa cantidad de plata, ese yo hice el contrato con ellos, y ellos cada semana nos pagaban nosotros. Y ahora, pues, como salió el año en la mañana, pues, ¿de dónde vamos a conseguir esa plata? Queremos que si el gobierno regional hable de que salgan los chilenos, entonces ellos que vengan a pagarnos esa plata, lo que nos faltaba pagar a nosotros. Ahora, señor Flores, por lo que le estamos entendiendo, ¿ustedes no están molestos con los periodistas chilenos? ¿No sienten que los han ofendido? Bueno, como les digo, pero a cualquiera, no, a cualquiera, por ejemplo, ustedes son limeños, y a nosotros de Iquitos, que venimos acá en Loreto, ustedes también nos reparen a hablar, ¿es así o no es así? Igual ellos también nos vi de piojosos, bueno, para nosotros, yo les puedo decir a mis hijos, o piojosos, anda, váyanse. Igual es que ellos pueden hablar de piojosos, pero no nos suele a nosotros. Bien, ahora, durante estos días que estuvieron los chilenos en Iquitos, los han maltratado, los han agredido, ¿no ha pasado nada de eso? No, señorita, al contrario, son bien amables ellos con nosotros, son juguetones, son conversalones, hacemos chistes, y todos hacemos, ni en qué momento, como dice, nosotros nos han ofendido. Si otra persona ha hablado de lo que nos han ofendido, no era ninguno de nosotros los que estamos en esa afirmación. Bien, sí, Walter, perdón, Jorge, Jorge, una consulta. Sí, sí, pero en la precisión final, lo que hemos podido averiguar aquí hace unos minutos también es de que la mofa, por el calificativo de piojosos, había el líneo de un canal que no sería Chilevisión, sino la red TV, donde se mofaron un poco con el calificativo piojosos y también hablar a conocer esta relación entre Aronio Mireko y esta modelo, Panza, Barila. Por eso es que también acá hay gente que dicen que los de Chilevisión no tendrían nada que ver con este calificativo, sino la red televisión de Chile, Raquel. Jorge, una precisión. Los periodistas chilenos ya abandonaron Iquitos, ya retornaron a su país. Tenemos información que nos ha salido a las 6 de la mañana de aquí de la comunidad de Bora, en delifadora hasta, ahí está la laia, aproximadamente unos 20 minutos. No se tiene información si es que ellos aún están en Iquitos o ya han viajado de la ciudad de Lima. Esto, ahora mismo, estamos por confirmar que nos ha salido muy comprados y nos deben llegar todos los grupos de producción y también el personal que está trabajando en esta producción. ¿Cuántos conductores del programa son? ¿Cuántos son? 30 personas han estado aquí trabajando en esta producción, Raquel, aquí en los horas. ¿Cuántos dices? ¿30? 30 personas. 30 personas. O sea, ellos abandonaron temprano la comunidad nativa de Bora, a Iquitos. No saben todavía si ya regresaron a su país. Bueno, vamos a estar a la espera de esa información. Muchas gracias a nuestro corresponsal, Jorge Carrillo que ha conversado con los directamente involucrados y ya han escuchado su versión. Son las 11 con 19 minutos. Pausa y ya volvemos.